¿Dónde están los chofercitos? ¿Dónde están los chofercitos? Los que manejan las curvas ¿Eso? ¿Dónde están ellas? Las mujeres que conducen el carro ¿Dónde están ellas? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Agua pa' la gente! ¡Eso merece gritar! Quisiera ser chofercito En la autodidicación Quisiera ser El chofercito En la autodidicación ¿Por qué? Porque el carro está nuevo Corre 500 por hora Porque el carro está nuevo Corre 500 por hora Así es ¡Ay, ay, ay! Quisiera ser chofercito De su camioneta ¡Ahora sí! ¡Quinientos! Y el gran parabo producciones En todo Bolivia y América Está nuevo Corre 500 por hora Quisiera que me prestes tu carrito Quisiera ser chofercito De la autodidicación ¡Esa señora! ¡Esa señora! Porque el carro está nuevo Corre 500 por hora ¡El motor! Porque el motor está nuevo Corre 500 por hora ¡El motor está nuevo! ¡El motor está nuevo! ¡Métele primera! ¡Métele segunda! ¡Así es! ¡La tercera y cuarta! ¡Ajá! ¡Ya fue! ¡Lo va a valorar el motor! ¡Eso, eso! A ver, quiero ver cómo es el motor La familia Rojas ¡Arriba, arriba! Quisiera ser chofercito De la autodidicación ¿Cómo dice? Quisiera ser chofercito De la autodidicación ¿Por qué el motor está nuevo? Corre 500 por hora Porque el motor está nuevo Corre 500 por hora ¡Se cansaron!